Música Otro video de Skyward Bueno, se parece que es el primero porque ya había abandonado mi canal Y pues dije, vamos a hacer un video, un video de Skyward Y a ver que tal nos va Pues que vean, cambié mi skin Soy una criona Bueno, pronto le pondré el de GQ Y pues vamos a jugar A ver que tal nos va Y aquí, Master Diego Pues a ver, no soy tan pro Pero pues intentaremos un rato Pasar el tiempo y jugar un rato A ver A ver que tal nos va Sé que moriré a la primera Pero Pero vamos, vamos, vamos No sé Es la primera vez que juego En OlimpoCraft ¿Puede ser? Me caí No No, 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 no No conozco estos Estos mapas Y pero Intentaremos jugar otra partida Pues bueno, no, no No, no, no No, no No, no